Buenos días, muchas gracias en primer lugar al equipo de IDEA PYME, con quien trabajé todos estos meses en la generación de este estudio que vamos a compartir con ustedes y que me convocaron para compartir y para discutir con ustedes el desafío de la competitividad de Argentina en tiempos de crisis y cambio de era. O sea, el objetivo es levantar un poco la mirada, pasar de lo que hablamos recién, de las dificultades macro con las que hoy estamos pasando y por las cuales sabemos que son momentos difíciles y turbulentos, pero poder pensar en nuestra competitividad sistémica. ¿Qué pasa una vez que resolvamos esta situación macro y que no nos vaya a tomar en una situación desprevenida, tanto desde el punto de vista micro como desde nuestras propias empresas? Así que vamos a presentar algunos de estos desafíos. Ah, perdón. Estoy... No, ahí está. Ahí está. Bueno, como les decía, competitividad en tiempos de crisis y cambio de era y la importancia, el rol estratégico que las PYMES tienen para abordar esta problemática. Me parece que es importante ponernos en la agenda, ponernos como protagonistas y ver desde nuestro lugar cuál es la parte de la agenda a la que nosotros debemos y podemos aportar. Para eso vamos a hablar de cuatro grandes mensajes, vamos a discutir un poquito qué significa esto de la competitividad y por qué es un desafío, cómo la cuarta revolución industrial en la que nos encontramos actualmente impone nuevos desafíos, a pesar de que nos trae algunas oportunidades. Vamos a ver cuál es la mirada de las PYMES frente a este desafío de la competitividad. Tuvimos la oportunidad de entrevistar una gran variedad de PYMES como ustedes que están aquí y nos dijeron cómo ven ellos las oportunidades y los desafíos. Y por último vamos a hacer una reflexión, un llamado a la acción, tanto en materia de políticas públicas, de trabajo conjunto como de la agenda particular que cada uno a nivel empresario debería perseguir. Así que con eso vamos a empezar diciendo que de alguna manera el objetivo de todo país y de toda nación es generar condiciones de prosperidad crecientes para todos sus ciudadanos. Prosperidad creciente nos referimos obviamente al nivel de ingresos que le podemos generar, así como también los niveles de equidad, los niveles de calidad de vida y hacerlo de manera sustentable. Cuando lo hacemos de manera sustentable y logramos que ese crecimiento y esa mejora de condiciones en el tiempo se pueda sostener, es que decimos que somos un país competitivo. En términos de ingresos, y es lo que vemos aquí en el gráfico, América Latina a pesar de haber tenido una década virtuosa a principios de siglo, aún no ha podido generar un país desarrollado, tanto en términos de ingresos como de condiciones sociales. Y alcanzar el desarrollo significaría aproximadamente alcanzar los 30.000 dólares per cápita a paridad de compra, cuando nosotros tenemos países que están, varios que están compitiendo por entrar en ese desarrollo que están entre 15 y 22.000 dólares per cápita. Entonces, alcanzar 30.000 dólares per cápita significaría acercarnos a lo que es España, por ejemplo, hoy, y para un país como la Argentina, implicaría crecer a un 5% aproximado interanual durante los próximos 25 o 30 años. Cosa que no logramos durante los últimos 70 y que, por lo tanto, es un desafío, como para poner en contexto. Asimismo, la competitividad, como les decía, y la prosperidad no se resume solamente en un ingreso per cápita, sino que implica aumentar la equidad, la calidad de vida, los años de expectativa de vida, todo eso hacerlo con sustentabilidad. Y si eso ocurre, probablemente es porque vamos a haber logrado mejorar los flujos de inversión, de inserción internacional en términos de comercio, en términos de innovación, en términos de empleo. ¿Y de qué depende eso? Y eso depende de que podamos armar un sistema armónico de determinantes críticos de competitividad. Ese sistema se puede dividir en dos, o lo podríamos dividir en dos. Temas macro, dentro de los cuales está lo que hablamos en la charla anterior, la estabilidad macro, la calidad institucional y la calidad de las condiciones de acceso y calidad a la educación, a la salud, las condiciones sociales. Ahora, eso no alcanza, y si nosotros nos pasamos hablando de las condiciones macro, sobre todo las macroeconómicas, que son críticas, ¿no es cierto?, corremos el riesgo de olvidarnos de la segunda parte del sistema, que tiene que ver con la competitividad micro, el dinamismo de nuestra economía y de las condiciones que generamos en la micro para bajar los costos y hacer un país más atractivo para la inversión. Eso implica desarrollar el mercado financiero, la infraestructura, desarrollar capacidades de nuestros talentos, contar con buenos recursos, tener políticas públicas que nos permitan fortalecer las capacidades empresariales e insertarnos en el mundo, tener clústeres y capacidades de asociatividad entre nosotros como empresarios y con el sector público y tener un entramado de empresas individualmente sofisticadas. Entonces, eso, cuando nosotros tenemos todo eso en equilibrio y pujante, es que logramos mayor nivel de competitividad. El siguiente mensaje es que tenemos que mirar hacia el mundo, ¿no? Porque lograr ese 5% de crecimiento interanual por 25 años para llegar a los 30.000 dólares per cápita no alcanza con mirar la región, porque la región es solamente, tiene una participación menor al 10% del Producto Bruto Mundial. Así que si queremos crecer, la región no lo puede absorber. ¿Ok? ¿Y cómo venimos en ese sentido? América Latina viene de morada en general y Argentina ha perdido importante participación en ese comercio internacional. Entonces, Argentina tiene que mirar al mundo. Nuestras pymes tienen que mirar al mundo, aunque seamos proveedoras de empresas locales. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollarnos como proveedores de cadenas globales de valor, ¿no es cierto? Ahora, yo les hablé de ese sistema, ¿no es cierto? Ese sistema tiene de competitividad. Y ese sistema tiene un indicador muy sintético, que es el, podríamos hablar del World Economic Forum, el growth, el índice de competitividad. Y lo que vemos es que América Latina, como acabamos de ver en los gráficos anteriores, que nos está costando generar el primer país desarrollado, a pesar de sus logros en las últimas décadas, le ha costado crecer en materia de competitividad. Si se fijan, se mantienen más o menos en el mismo ranking, ¿no? Este es un juego de posiciones relativas, siendo Brasil y Argentina quienes han perdido mayor cantidad de competitividad relativa a lo largo de las últimas décadas. Habiendo dicho esto, Argentina empieza un camino de mejora de su competitividad en los últimos años, y se han logrado una diversidad de avances en ese sentido, que tienen que ver con temas de simplificación productiva, una serie de cosas que hoy empiezan a mejorar, y por eso se ve esta leve mejora aquí. Sin embargo, nos queda mucho camino por recorrer. Y ese es el doing business, ¿no es cierto? El nivel de costo, ¿no es cierto? Es dificultad que aún tenemos, Argentina y Brasil, estamos más desafiados. Entonces, si lo dividimos en grandes pilares, hace un rato estuvimos hablando de la macro, ¿no es cierto? Es decir, bueno, la macro está desafiada. Lo hablamos bien anteriormente. Estamos a la cola de América Latina. Y acá nosotros lo que vemos es en azul, en naranja, el promedio de países de la OSD, ¿no es cierto? Como para tener una referencia de lo que sería un país desarrollado. Lo mismo pasa en términos de calidad institucional, que también está dentro de lo macro, y el de la mismo micro y la innovación. O sea, es una problemática que compartimos con los países de América Latina y que tenemos que mirar en perspectiva para saber hacia dónde tenemos que ir. Y esto explica, de alguna manera, por qué los resultados históricos son los que acabamos de compartir. Ahora, si entramos más en detalle o en algunos detalles o algunos elementos que hacen a ese costo de hacer negocios en la Argentina, podemos hablar de temas de costos impositivos, de flexibilidad laboral, del costo de la infraestructura, ¿no es cierto? La logística en Argentina es muy cara y la sofisticación también de las empresas. Entonces, con esto lo que quiero decir, y me importa detenernos dos minutos acá en sofisticación de las empresas, si bien es cierto los problemas macro y micro que tenemos, es importante no olvidarnos que nosotros tenemos empresas, que todo esto, este PBI, se genera en las empresas. Y ese P por Q que hace al producto bruto, de alguna manera va a salir de acá. Y cuando nosotros tenemos las condiciones que acabamos de decir, a veces como empresarios nos demoramos y se nos lentifica el proceso de inversión. ¿El proceso de inversión en qué? En la sofisticación de procesos, en la incorporación de tecnología, en la sofisticación de nuestro abordaje al mercado en términos de marketing, por ejemplo, y el entrenamiento de nuestro personal. Es lógico que en ese contexto esto ocurra, sin embargo, también es importante que entendamos que cuando se resuelvan las condiciones macro, de todas maneras nosotros que estamos de ese lado vamos a tener que competir. Entonces, ¿cuáles son, y tomo el punto que se habló al principio de la mañana, cuáles son las prioridades que podemos tener como empresarios para, a pesar de los tiempos de crisis, poder avanzar en nuestro camino? Entonces, si bien la Argentina está bajo un contexto desafiante, su debilidad en materia de competitividad micro es de larga data. No es algo que se generó en este momento. Venimos mejorando, pero tenemos que trabajar, apoyando y trabajando el cambio. La buena noticia, voy a dar una buena noticia. Entonces, dice, el mundo nos sigue ofreciendo una oportunidad. Y nos ofrece una oportunidad a nosotros y también a nuestros países vecinos, a otros países emergentes y a otros países desarrollados. Y esas oportunidades que el mundo está generando coinciden, muchas de ellas, con algunas capacidades que nosotros supimos construir a lo largo de nuestra historia. Y que tienen que ver con nuestros productos naturales y el desarrollo del agro, en el cual tenemos que seguir creciendo en agregado de valor, los alimentos procesados, los insumos para la manufactura como proveedores de cadenas globales de valor, productos industriales con diseño, servicios profesionales, turismo y productos culturales. Todas esas oportunidades están ahí para nosotros y dependerá de lo que hagamos si las podemos capturar, ¿no? La oportunidad está, pero no alcanza, no va a alcanzar con que mejoremos la macro y no va a alcanzar con que mejoremos el marco institucional. Por más crítico y necesario que sea, vamos a necesitar sofisticar nuestras empresas e invertir en ese proceso. Arriba de todo esto, adicionalmente a todo esto, porque esto es verdad desde hace mucho tiempo, ¿qué novedad tenemos? En medio de este desafío nos encontramos adicionalmente en el medio de la Cuarta Revolución Industrial. La Cuarta Revolución Industrial básicamente, si bien venimos incorporando tecnología a lo largo de muchos años, esta última etapa es una incorporación masiva de tecnología que es exponencial, digital y combinacional y que prácticamente nos hace vivir, empezar a vivir en entornos que parecen prácticamente de realidad virtual. ¿Y qué es lo que esto genera? Esto genera una redefinición de reglas de juego a nivel global. Entonces, empresas y países en términos de gobierno y empresas de distinto nivel de desarrollo empiezan a lanzarse a una carrera acelerada por competir, por redefinir posiciones, por mantener liderazgos o por conquistar nuevos espacios. Y ahí nos encontramos con países como Alemania, por un lado, países como Argentina, Brasil, Chile, todos queriendo adaptarnos a estas nuevas reglas de juego. El juego fue redefinido y nos trae una gran cantidad de oportunidades para achicar las brechas de las que acabamos de hablar. Sin embargo, amplifica los desafíos. El juego empezó y la cancha está inclinada. ¿Quiénes se adaptan mejor? ¿Quiénes tienen mayor capacidad para adaptarse al nuevo juego? Bueno, a mayores niveles de competitividad es más fácil adaptarse. ¿No es cierto? Porque vamos a estar en un entorno más fácil para lograrlo. ¿Y a qué nos tenemos que adaptar? Voy a hacer una reflexión muy rápida sobre esto. Tres grandes temas. Nos tenemos que adaptar a un mundo dual. A un mundo dual que tiene generaciones como los millennials y los generación X que son muy diferentes a los que estamos acá en esta sala, que somos muchos, no somos millennials. Entonces, eso trae un cambio en los hábitos, expectativas de consumo y de vida a los cuales los negocios se van a tener que adaptar. Nuevas capacidades para un nuevo mercado de trabajo. Podríamos hablar un seminario entero de esto que está acá. Y nuevas dinámicas y modelos de negocio, dinámicas competitivas y modelos de negocio. Dos reflexiones. Los millennials y generación X ya son el grupo etario o segmento de consumo más grande del mundo. Y las empresas están desesperadas por captar sus ingresos. Al mismo tiempo que no pueden olvidarse de las generaciones anteriores. Entonces, integrar propuestas de valor que tratan con generaciones tan diferentes es un desafío. Por otro lado, estamos viviendo un crecimiento acelerado de la inteligencia artificial que nos pone a todas las industrias y a todas las cadenas de valor a un nivel superior de inteligencia y de productividad. ¿Qué tenemos que hacer para adaptarnos? Esto está ocurriendo en sectores diversos y de todo tipo, desde el juego, la biotecnología, la salud, la gestión de centros de operación. Y el surgimiento de dinámicas competitivas completamente diferentes a las que estábamos acostumbrados. Tenemos una competencia asimétrica. Surgen competidores de sectores que no esperábamos. Por ejemplo, Toyota de alguna manera empieza a competir con Uber. Modelos de competencia de colaboración. Apple colaborando con Google y con Samsung. Parece un poco antintuitivo. La servitización de la economía, la desintermediación, la creación de plataformas. Todas dinámicas competitivas que son muy disruptivas y a las cuales nos tenemos que adaptar. Y no se trata de incorporar tecnología, sino que se trata de cambiar los modelos de negocio. Cambiar la estrategia y las capacidades para jugar un juego diferente. Apalancados en tecnología. ¿Qué dijeron? ¿En qué situación están nuestras empresas para encarar este escenario? Primero voy a hacer una reflexión general. El entramado productivo tiene grandes, pequeñas y medianas empresas. En términos generales, nuestra evolución en la transformación de lo que acabamos de decir a nivel empresario es incipiente. Si lo comparamos con el mundo. Y tenemos muchos animales diferentes adentro del zoológico. Entonces es muy diferente la situación de las multinacionales, de las nacionales internacionalizadas y de las pymes. Y de los nuevos emprendimientos de la economía dinámica. Podríamos hablar un largo rato de eso. No lo voy a hacer porque no tenemos tiempo. Pero sí voy a hablar de qué dijeron ustedes y otros empresarios como ustedes cuando les hicimos una encuesta. Sobre la competitividad, las oportunidades que perciben y su nivel de preparación para abordarlo. Las pymes son optimistas. O sea, hablamos permanentemente de que tenemos una crisis. Sin embargo, queremos ser optimistas. Y vemos oportunidades. Si se tranquiliza un poco, se estabiliza la economía, nosotros vemos oportunidades de crecimiento. Tenemos que invertir si las queremos aprovechar. Y venimos invirtiendo. Acá muestra cómo vienen invirtiendo las pymes. Y en qué vienen invirtiendo. En desarrollo de mercados, apertura de nuevos mercados, incorporación de innovación para nuevos productos y servicios. Para incorporación de nuevas tecnologías, etc. Hasta tecnologías de industria 4.0 empiezan a ser mencionadas por ustedes. ¿Qué más? Así todo, digamos, mencionan y destacan cuáles son las barreras que están encontrando hoy para avanzar en este proceso de inversión. Y hablan, obviamente, de los temas que se hablaron más temprano a la mañana, más macro, y también algunos temas más micro. De acceso a financiamiento, de acceso a recursos calificados, de costos regulatorios y laborales. ¿No es cierto? Este estudio se lo tienen accesible y van a poder leer el detalle. Pero esto explica, de alguna manera, por qué los niveles de inversión. Estos son gráficos de la OSD, de una presentación reciente que hizo la Argentina. La Argentina tiene niveles de inversión privada sobre PBI por debajo de otros países de la región. Por otro lado, las pymes son conscientes de que necesitan mejorar su ventaja competitiva para poder competir. Este es el nivel de ventaja competitiva con el que trabaja Argentina en relación a América Latina y a países más ricos de la OSD. Entonces, están focalizados el 6, es el número sobre 7 que le dan de importancia a cuánto orientarse a los clientes. Y están trabajando con un plan de iniciativas para estar más orientados a los clientes y construir mayores ventajas competitivas. El 86% de las pymes considera necesaria la inversión en investigación y desarrollo. Y el 64% hizo algún tipo de inversión este año. Están incorporando una diversidad de tecnologías. Y si yo les tuviera que decir el estatus, estamos más preparados en términos de gestión de procesos basados en la información, que sería la primer parte de la transformación digital, y nos falta mucho en términos de la cuarta revolución industrial. El 81% considera indispensable, a su vez, incorporar mayores capacidades de gestión. Y se sienten desafiados en adquirir esas capacidades que son necesarias para jugar en este nuevo juego. Si vemos, dice, bueno, necesito más capacidades de desarrollo comercial en un mundo que opera en red. Necesito mayores capacidades de análisis de gestión de información, hacerme la información y poder utilizarla. Mayores capacidades de marketing digital. Y entonces están trabajando en eso. Ya estuvieron invirtiendo, consideran que tienen que invertir más, y que a veces es difícil encontrar los recursos para poder hacerlo. Las pymes son optimistas. Son conscientes de que deben innovar y jugar un rol crítico si quieren lograr la competitividad de la que estamos hablando. Asimismo, estos desafíos deben combinarse con un contexto macro de más estabilidad y también el desarrollo de una agenda de competitividad. Entonces, ya llegando al final y al cierre de esta reflexión, yo me quedaría con pensar que lo que necesitamos es ser conscientes de lo que acabamos de ver, tratar de ver este escenario basado en datos duros, además de la experiencia que cada uno tenemos en relación a estas empresas, y llamarnos todos a la acción, a una acción de colaboración entre privados, a una acción de apoyo y colaboración con el sector público, que tiene una gran labor por realizar para adelante, y en la sofisticación de nuestras empresas. Saber, a veces no podemos invertir, no siempre podemos invertir, pero sí podemos saber qué es lo que tenemos que hacer. Y de ahí podemos priorizar. Así que este es el mensaje final. El mundo nos sigue ofreciendo una oportunidad, pero no se detiene ante nuestros momentos de crisis. La verdad que a veces la competencia es injusta, no nos espera. Capitalizarlas dependerá de nuestras capacidades individuales y colectivas. Y la Argentina tiene que desarrollar más capacidades de asociatividad. No alcanzará con las capacidades diferenciales de cada una de nuestras empresas, porque la realidad es que por más que yo sea la más innovadora, la que invirtió mejor, está bien, me irá mejor, pero encontraré un techo en mi competitividad y en mi capacidad de crecer en la competitividad de mi entramado. Y por eso necesitamos competir y colaborar y asociarnos. Necesitamos trabajar juntos y no hay atajos en el camino hacia el desarrollo. Me parece que eso, cuando hablamos de las fórmulas macro y a veces nos quedamos hablando mucho sobre un tema que no siempre podemos controlar como empresarios, decir, tenemos que saber que no va a haber una receta mágica y que aunque resolvamos esos temas, no hay atajos hacia el desarrollo porque ustedes vieron la cantidad de brechas que tenemos que resolver. Así que esto lo van a encontrar en el reporte digital, donde les compartimos una agenda de conclusiones a tres niveles. Una agenda a nivel de gobierno, una agenda a nivel de asociatividad y una agenda a nivel de nuestras empresas. Y con esta reflexión los dejo. Les agradezco por su atención y quedamos a disposición para compartir a más detalle lo que les consideren relevante o interesante. Gracias.